He llegado a la conclusión de que no hay nada bueno en una guerra, aunque si hay algo bueno en la causa de los conflictos. Y todos luchábamos por lo mismo. A mi lo que más me gusta de toda aquella época, se veía mejor o peor, es que se doblaba todo y se intentaba facilitar que el jugador se pudiera tener una inmersión. Ahora ya no doblan las bozas ni nada, el jugador tiene que poner de su parte para enterarse de la historia y tal. Aquella época mola mucho. Voy a ponerlo alto. La historia no volverá a encargar la importancia de la libertad a la debilidad o a la tigre. Les digo que hice lo mismo que hicimos todos, luchar por lo que estaba bien. He llegado a la conclusión de que no hay nada bueno en una guerra, aunque si hay algo bueno en la causa de los conflictos. Y todos luchábamos por lo mismo. 20 de marzo de 1942. Ahora. Digo, denar. La guerra estaba impaciente y de pronto hay que llegar a este momento. Y ya ha llegado. Winslow controla la radio, señor. Parece que las señales robadas han funcionado. Los boches aún creen que somos uno de los suyos. ¡Ya están aquí! ¡Señor Riley! ¡Al suelo! ¡Tibonel! ¡Motores a toda potencia! ¡Motores a toda potencia! ¡A la orden, señor! ¡Pizad la bandera, muchachos! ¡Les vamos a romper el cuello! ¡Devolved el fuego! ¡Fuego! ¡Más deprisa, Mordry! ¡Preparado! ¡20 segundos para infecto! ¡Hasta aquí hemos checado, muchachos! ¡Vamos a chocar! ¡Agarraos a algo! ¡Hasta aquí hemos que estar trabajando! ¡Muchachos! 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 ¡A la verdad! si no os habéis dado cuenta o alguno a lo mejor no os habéis dado cuenta, pero tiene la voz Peter Gris y Homer están, estas que la saben vale, tenemos todos los campos para agacharnos, que es lo que es la de X o 9 al cuadrado el ángulo para levantarnos, y voy a saltar cuando estamos levantados si cogemos en R1... ¡pucha! ¿está dando? hay que gris y control vale, nos asomamos ya no os habéis salido ya no os habéis llevado la vida ya no os habéis engancharnos la de MCMV ¡pucha! ¡P clamp! ¡P 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 ahora me han visto, me han visto. Bueno, a ver con qué botón podamos cambiar de arma con el círculo. Vamos a levantar, vamos. ¿Sorrer? No sé yo si que tengo un consejo. ¿Matas? Hay que recargar con la guía, que no te voy a fallar Malditos boches Pero se ha dolombío ¿A quién mato? No te pongas en medio ¿Esperas que me dan la llave? La llave me ha cambiado de arma El macho me de la punta se va Vale, la llave me ha cambiado de arma ¡Vamos, señores! ¡A la carrera! Vale, por aquí no hay nadie Ah, si matamos a ese ¿No le doy? No le doy No le doy, no le doy No le doy, no le doy ¿Por qué le doy a esa página No le doy a esa página Habla la cadena aquí Tengo que recargar Ya, pues yo creo que tengo que darle A ver Bueno, por fin le da uno No, no, no Se ha ido Se ha ido solo ¿Y cómo tiró la granada? Ven que está matando ¿A quién dispara? Ay, Dios mío, se han vuelto locos Objetivo completado Pero bueno, todavía no se controla Pero no Vamos a enviar al infierno a esos vantados Martillo, adelante Aisable Incito apoyo aéreo para las coordenadas 3, 2, 8, 4, 7 ¡Nos paráis! ¡No tenemos mucho tiempo! Tengo que recargar ¡A verlo, velo, velo, velo ¡Suscríbete al canal! 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 Yo era el único americano que estaba con ellos. Si no lo conseguía, nadie lo sabría. Era un oficial de la OSS. Para mí todo comenzó en la primavera de 1942. La maquinaria bélica de Hilder apisonaba Europa y los años de implacables ataques alemanes pasaban factura a Inglaterra. Los submarinos nazis patrullaban el Atlántico Norte constantemente y estrechaban el lazo alrededor del cuello británico. Además, llegaban rumores a Londres de que los alemanes enviarían el acorazado Tirpitz. Si así ocurría, la costa británica quedaría expuesta a un ataque y sus escasas defensas se desmoronarían rápidamente. Como todos los anteriores intentos de hundir el Tirpitz fracasaron, ahora el objetivo era Saint-Nassaire, en la Francia ocupada por los alemanes, el único dique seco de la zona lo suficientemente grande para reparar el buque. Muchos lo consideraban una misión suicida, pero para los británicos, la desesperación del momento suponía tomar medidas desesperadas. Y la situación nunca había sido tan desesperada. No pensaba que Saint-Nassaire fuera así. Hemos destruido el muelle y aterrizado en una tormenta de fuego. Nuestras órdenes son eliminar los depósitos de combustible. La OSS quiere que esté alerta ante cualquier documento secreto. Me han dado el nombre del oficial alemán, Müller. Es todo lo que tengo. Los informes indican que el muelle está más fortificado de lo que creíamos. Tendremos que movernos deprisa para mantener esta ventaja. Oh, vale. Será por destroy. Dice pausa y mapa, pausa y mapa de la misión. Para examinar los objetivos de la misión y su estado. Le damos a start y para ver el mapa sale. Es que es pausa. Tendremos que cargar el mapa. Tendremos que cargar el mapa. Esto ya de pausa y todo. Ya estoy ahí. Menú de pausa. Menú de pausa. ¿Y esto qué es? Ah, menú de pausa. Vale, vale. Vamos a hacer directamente al mapa. desde ahí pues vale, pues vamos vamos, si ahora me lo han puesto joven macho tengo que repetirlo todo, venga termino esto ya y apago vamos a ir directamente al medio de la cosa le echeras que es lo de la resurrección ya es que este no me lo pasaron pasaste que este este me esta chulo vamos a cargar ahora voy a sacar voy a sacar a las carabinas vale, vamos a cambiar esta por ahora al menos no viene este porque no puedo cogerlo porque tengo la celular no se vale, vamos a bajar el botellín esto te ha bloqueado por decirlo cogerlo yo estoy parado vamos a probar un camino nuevo no 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 ¡No, no, no! Por que me van caminar no yo, eh? A ver si puedo recoger... ¡Era te contra mi no me pierdo, bicho! macho, quitaos de en medio para curar ya estáis de mal vamos a poner por la parte izquierda en serio me ha matado con un golpe? que robocop bueno, no, no, no pasa nada no, 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 no no, 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 no no, 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 no vale, hay que curar a alguien de Atomandrova ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Pues no lo veis dando! ¡No, no se va cortando! Vale Vale, la energía voy bien, yo creo que puedo aguantar Vamos, aquí no hay nadie Tojamos otro botiquín como estáis Está bien para tocar Para que se queden estos atrás Pero yo aquí Muere Vale, ya está todo bien Está mal Vale, ahora sale uno aquí en la escalera Lo de la adrenalina No me he enterado antes de usarlo bien Supongo yo que todavía no ha matado a su vecino ¡Vamos! Vamos a caer mucho Estamos quedando aquí Hay alguien por aquí, mi cabrón ¡Tengo que recargar! ¡Están disparando! ¡Verdad! ¡Están disparando! ¡Cúbreme! ¡Muerto, muerto, muerto! ¿He curado o he curado? ¡Hostia! ¡Para ese pelo! Vale, quiero esa... Ese bote aquí. Digo, ese... Esa canta de flora. ¡Hagámonos su masa! Vale. ¡Todos adelante! ¡No! ¡Todos adelante no! ¡Ah, qué manía! ¡Tiene gente de sociedad! Vale. Lo de... Lo mismo de antes. Lanzamos aquí... A nuestros colegas. ¡Verdad! Y yo me quedé aquí... ¡Ah! Toma viento. ¡Hostia! ¡Este hay que curarlo! Vale. ¡Está curado! Lo de... Lo de... Esta... ¡Vamos! Vamos. Vamos... Vamos. la reta también, va tan topo Vale, me voy a curar. A ver, hay alguien que lo ha bajado en esto. Es que vaya en Lila, que no me ha ayudado nadie. Que me está disparando en su casa. Que también hay que dejarlo. Que me ha bajado en esto. Que no está muerto. Que no está muerto. Que no está muerto. Me ha dado candela. Vamos a reventar eso. Me había curado otra vez. Paso de mis compañeros. Vale. A ver si tengo suerte. Solo me tengo que cargar primero de la plataforma. Vale. Vale. Cierre. He fallado. Muy bien. Vamos. Salgamos de aquí. Todo despejado. Salgamos de aquí. Todo despejado. Sí. Vale. Venga. 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 Aquí está. Aquí está. Vale. Vámonos. Vale. 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 Ahora lo que voy a hacer es ir despacito. No voy a ser tan listo. A ver. ¿Puedo usar esta arma o no? Vale. ¿Puedo usarla? Ahora sí. Parece un falledor. Vale. supongo que puedo volver al búnker desde allá en la parte ¿no? vámonos, vámonos vámonos al búnker vámonos al búnker no me deja coger vámonos al búnker oh no 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 A ver, ah ok Siempre vienen por el mismo sitio En ese punto hay munición para ver Yo creo que no es la demanda Bueno, pobre no vamos Tampoco vamos a estar soldados Vamos a ir cargando las mierdas Vamos a ir por aquí Vamos a ir Vale, esto no parece tan complicado No voy a intentar cargar el cañón este para que mi colega se Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí ¿Dónde está la cámara? Vamos a ir por aquí Vale, está ahí Lo he visto Toma En tu punto de... Le he dado al otro No, no Ahí ya va Venga A ver que no hay por aquí Si... ¿Qué va? ¿Dónde ha dado girándose? Vale... No, parece que ya mí me deja Venga ¿Vamos a buscarle hablado? gerne Así que no hay ют apartment Sí ¿Qué va? Ya está mu散ando un poco Vale, nos modamos un poco, cambiamos a otro Una forma más rápida Ahí está, ahí hay otro, espérate, me voy a dar con la otra que es más precisa No, 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 no Espero que no me salga nadie Hay alguien más por aquí, me los cargo a todos Hay cucho estuero por aquí O sea, podemos irnos de aquí, pero nos vamos a cargar Hay que bajar por aquí, me parece Entonces ponemos lo de la bomba Hay que cargar este foco A ver que hay por aquí, guay, tenemos munición Dice carabina Vale, pues cogemos Activamos esto y nos piramos Y nos piramos por abajo Por aquí Me va por aquí Por el otro lado Por aquí Me está andando a matar Ahí está el barco leche Que no veía para allá por aquí ¿Qué es lo que me ha costado? ¿Pero es bueno o es malo? No soy nadie y nadie es bueno ¿Qué es lo que me ha costado? Pasarme Pasarme Muy bien Muchachos Con nuestros escuadrones Vamos a atacar el pueblo Bueno, pues por fin Salimos de la zona esta tan oscura Tan fiesta Vamos a ir al pueblo Sí, por Dios Guárdalo Vale, pues lo vamos a dejar aquí Que ya es muy tarde Y... ¿Quieres sobreescribir? Sí Y ya continuemos mañana Otra vez en el reto Nada, disculpas Por el tema de Que se corta A veces en internet O el OBS que falla O una cosa que no puedo controlar Así que... Claro, yo he completado todo, ¿no? ¡Ay! Ha faltado algo Hostia, tampoco he encontrado los documentos Seré cateto Y no ha sobrevivido nadie No está muerto Bueno, pues no pasa nada Soy un novato O el macho no lo soy Vale, pues lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Me hemos superado las dos primeras misiones Que me ha costado Me ha costado bastante Y... Y ya llegaron Vale, es que... He puesto Medal of Honor Alien Assault Y no es Alien No es Alien Assault Es European Assault Es diferente de PlayStation 2 Pero yo creo que para PlayStation 2 Aviano Alien Assault Bueno, pues nada Pues nos vemos mañana En el reto Amstrad Seguiremos con el Mega Blaster Y con más cositas guays ¿Vale? Venga, pues no vamos mañana Muchas gracias por estar por aquí Y nada Que me quede un buen fin de semana Que aprovecháis Que soy muy joven Es para estar aquí Adiós 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 Gracias por ver el video.